Nosotros tuvimos la suerte, digamos, entre comillas, más allá del trabajo que hacen todos los chicos en el campo día a día, yo digo que es suerte de un día puntual, de un momento puntual, sacar a un gran campeón. Nosotros sacamos con América, que salió campeón en su categoría vaca y después fue la gran campeona Angus de la exposición. ¿Qué características tiene el animal? Nosotros siempre buscamos, si ves en la fila, siempre tenemos un tipo de animal moderado, funcional y adaptado, no solo a las pistas, sino a las diferentes zonas donde producimos nuestro Angus, sea en la provincia de San Luis, provincia de Buenos Aires, siempre buscamos sobre todo un animal moderado y funcional, con buena estructura. ¿Cómo fue su experiencia en la rural? La cabaña ya hace 20 años, yo hace 15 que vengo a la rural y siempre es divertido y siempre la gente está entusiasmada, los chicos que trabajan desde la mañana temprano arrancando a las 4 y media para venir a preparar. Ustedes ven esto ahora todo muy prolijo, pero la gente viene a las 5 de la mañana, ya están haciendo las camas, preparando todo para cuando ingrese el público estén todos los animales en las condiciones que están. Es una vidriera para mostrar todo lo que hacemos durante el año en la cabaña. ¿Y qué es lo que tiene en cuenta el jurado para elegir a sus ganadores? ¿Qué crees que, por qué pudiste ganar? Pregunta difícil. Nada, siempre, más o menos en línea general, los jurados buscan la conformación, la estructura del animal que sea sólida, y por ejemplo en una hembra buscan que sean femeninas, con buenas rubres, buen arco de costillas, bueno, se buscan de diferentes características, que más o menos en línea general todos los jurados terminan buscando lo mismo. Más allá del premio nuestro, la raza hoy está en un momento que podría haber ganado cualquier animal. Entonces, si uno ve la final, son todos el mismo biotipo de animal que es lo que está buscando la raza, ¿no? Tanto en Angus como en Jereford, que sacamos la reservada de gran campeona, también se pudo ver. ¡Gracias!